El domingo por la tarde estuvimos en Cancha Adelante, nos invitaron para que vayamos a filmar la categoría 96 del Club Atlético Adelante que enfrentaba Román Fútbol Club la categoría 96 del Club Atlético Adelante dirigida por Juan Carlos Martínez el más ganador de los chicos, técnico de los chicos que se consacró campeón del torneo de apertura, en este caso invicto Juan Carlos invicto, goleador, arquero menos vencido, técnico más lindo, más famoso, más bueno, más bondadoso lo único que es, sé que aporta poco, pero bueno, algún defecto tiene que tener lo cierto es que la categoría 96 del Club Atlético Adelante se consacró nuevamente campeona en este caso del torneo de apertura, con goles como este, mire el gol que hace David Badogona ay David, viejito chico, 3 a 0 fue el resultado después también jugó la categoría 97, donde ahí sigue Román Fútbol Club trajo todo su poderío y derrotó Adelante, ahí está el tercer gol de Adelante y el festejo de los chicos de la categoría 96 con Martínez a la cabeza un saludo para todos los chicos y para ellos, ahí está la 97 con Loco Olivares que los supervisa ahí está el señor Carrara, Pablo Carrara que también está supervisando con el fútbol infantil de Román Fútbol Club para eso tiene la rifa que están vendiendo en Román, para solventar esto que los chicos se diviertan y puedan tener sus botines, sus medias, toda su utilería y Román, sí, en categoría 97 dio la sorpresa porque derrotó 3 a 0 Adelante que venía Puntero Adelante también, venía Puntero junto con Barrio Norte pero trajo toda su artillería como un número 10 ahí que era el apellido Pérez no sé quién salió buen jugador, pero es muy buen jugador el que no anduvo y no pudo hacer ningún gol fue Antoñito Ruiz Día tenía 4 goles pero no pudo convertir aquí el penal que convierte también la categoría 97 de Román Fútbol Club le mandamos un saludo enorme, la semana que viene vamos a estar diciendo todos los ganadores del Apertura en Cataluña